Soy toda oído. ¿Qué tú quieres? Que me cante. ¿Este tiempo viejo? Sí. No. ¿No quieres tiempo viejo? Cántame una de amor, que me te vuelque el alma. Tumba que tumba, tumba que tumba, tumba que tumbolera. Que ya viene, ya viene Lola, Lola, la coquetera. Ey, eso no es de amor. Eso es de desordenado. Te voy a cantar algo que te llama perdón. Ok. Perdón, vija de mi vida. Perdón, si es que te he faltado. Perdón, cariñito amado. Ay, el adorado, dame tu perdón. Si tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón. Ven, calma mis angustias, que todo lo que ansía, que todo lo que ansía, mi pobre corazón. No. 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 No.